Música Su excelencia, el jefe del estado por la gracia de Francisco Franco, ha visitado Iruña este mediodía en olor de multitudes. Autoridades locales, empresarias de éxito y la Podemita Carmena se han dado cita en este importante evento. Desde bien temprano, grupos de jóvenes han acudido a aclamar al rey, quien se ha dado un baño de masas. Viva la bandera, viva la bandera, viva la bandera. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Viva el rey, viva el rey, viva el rey, viva España.